El presidente comunal Pedro Uliambre y la ministra de educación de la provincia Claudia Balagué anunciaron oficialmente la construcción del edificio propio para la escuela secundaria José Escaldaferri en Sauceviejo. La obra albergará al nuevo edificio de esta institución y a otros dos establecimientos a crearse. La inversión supera los 120 millones de pesos y se licitará este semestre. En la sala cultural José María Vázquez, la ministra de educación Claudia Balagué y el presidente comunal Pedro Uliambre presentaron a la comunidad el proyecto arquitectónico para el complejo educativo donde se desarrollarán tres niveles de enseñanza, educación técnica secundaria, formación en oficios y una tecnicatura en alimentos. El nuevo proyecto es un edificio de 5.000 metros cuadrados y será emplazado en calle Buenos Aires y 9 de Julio, a metros de la actual ubicación de la escuela. El edificio fue pensado como proyecto pedagógico y responde a las necesidades requeridas por el Parque Industrial de Sauceviejo, siendo la única en la provincia con estas características.